¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguampo Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguantoea ¡Eh mamá! ¡Eh mamá!